qué onda soy su compa el chuno y quiero mandarles saludos a mis compas de la fiebre del sabor hasta denver colorado que trae muy buena música síganlos en su facebook en su youtube en el instagram en el twitch en el fanbase en el snapchat en todo el lado síganlo a mi compadre como la fiebre del sabor ya saben qué onda escúchenlo trae muy buena música me gusta